muy buenas amigos y amigas comenzamos en el canal de emil music donde aquí encontrarás lo mejor de la música electrónica hoy por ser el primer vídeo del año os hablaré de algunos de los vídeos más extraños de la música electrónica prepárense para un verdadero viaje audiovisual para destacar en el mundo de la música electrónica se necesita hacer buena música y trabajar duro en sacar producciones muy detalladas pero las imágenes que acompañan la música también son muy importantes no es gratuito que las mejores experiencias musicales en vivo estén acompañada por visuales alucinantes que lograrán materializar las sensaciones auditivas que un producto se ve y cuando no estás escuchando la música en vivo ahí entran con fuerza los vídeos musicales y opciones hay muchísimas ya nos adentramos en esos vídeos que nos sitúan en el universo cargado de erotismo y sensualidad pero hoy es el turno de lo raro lo loco lo loco lo que nos transporta a otras dimensiones en lo que nada tiene sentido prepárense para un verdadero mundo musical y ahora vamos con escuadad el genio detrás del sello osla es escribir quien se ha encargado de ajustar un colectivo de dj y productores bastante creativos a muchos de ellos los verás en este listado el kriller y jazz colaboraron con escuadad en un vídeo animado de adult swim como podéis ver ahora vamos con este segundo vídeo machine gun en este vídeo bocas comiendo manos y manos usadas como armas si no y si a el trío dar step is run bass holandés nos trae una especie de guerra entre manos que se vuelven una verdadera masacre tirándole a lo freak vaya vídeo más curioso verdad califuture en este tercer vídeo claude von stroke el beatbox del sello dirty record presenta un personaje bastante extraño un hombre que lleva dos osos de peluche como pantufla y prepara raspados mientras viaja por california así de loco así de simple un vídeo muy 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 curioso far away probablemente uno de mis vídeos favoritos de la lista film y kill the noise lleva a sus personajes animados por una aventura en alta mar donde una tormenta los deja en una isla y el viaje se convierte en una psicodélica total de la cual no querrás regresar tremenda travesía goodbye en este vídeo de delta heavy prácticamente destruye todos los recuerdos de la infancia tritura y deshace juegos como adivina quién astucia naval un cubo de rubik y hasta el jenga deep down low la canción más tocada del 2015 según mil uno tracklist puntocom fue deep down low de valentino khan su vídeo es bastante extraño tienden tentáculos saliendo de los ojos de una vieja rostro deformado y hasta puedes disfrutar de un cameo de thriller vaya vídeo i'm the one uno de los personajes más graciosos del edm es dillon francis quien colabora con fruit pavilion para este vídeo donde los djs se convierte en un par de gatitos que destruyen la casa en ausencia de sus dueños vídeo muy pero que muy extraño los dos es una colaboración entre cd twist shadow y de angelo lazzi el track viene acompañado de un vídeo que te lleva por un viaje ácido sin tener que consumirlo tienes que disfrutar lo rindip getter siempre se distingue por sus vídeos fuera de la realidad rindip es un vídeo que te muestra los efectos de comer una hamburguesa con slime verde expert el productor británico esquism mezcla la vida real con animaciones en este vídeo donde un internauta es absorbido por su computadora y lo llevan una realidad en 2d donde aparecen escrílez efti exilción son boy el evento el productor coreano y chiquet ha creado una verdadera obra maestra con este vídeo las imágenes de entre colores invadiendo las calles para bailar crea un mundo fantástico cg y bugatti es uno de los grandes éxitos de rave en 2014 su vídeo es un loop de realidades cotidianas que te hacen dudar de su percepción de la realidad bueno amigos y amigas del canal de mil music y ahora a comentar cuál es tu vídeo raro relacionado con la música electrónica por aquí abajo podéis dejar vuestros comentarios y a debatir un poquito sobre todo este mundo fantástico como es el mundo de la electrónica ya sabéis atentos hasta el próximo vídeo